bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano tecachi se encuentra vacacionando en república dominicana y el alfa se burla de él la perversa pone en su puesto a yailín la más viral en vivo llega el primer bugatti a república dominicana y un artista nuevo talento dispuesto a demandar a rochi rd por copiarle un código interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta dale me gusta ahora mismo a este vídeo que no te cuesta nada simplemente apóyame dándole me gusta y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y activa la campanita y antes de continuar un saludito para anelvis g27 wonder bautista jocelyn milady juan luis delgado y elvis pimentel y si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta a este vídeo y comenta últimamente se vienen dando varias situaciones con artista nuevo talento y artista establecido de que supuestamente los artistas establecidos le están copiando los códigos a los nuevos talentos para pegarlos en sus canciones a lo que mi gente un nuevo talento dice que rochi rd le está copiando el código es mentira un código que rochi rd viene utilizando en sus en vivo y también dijo que va a lanzar una canción junto a la manta con este código a lo que mi gente este nuevo talento reacciona y le hace la siguiente advertencia a rochi veamos personalmente a rochi rd y la manta y hermosa un código que me pertenece hace más de 10 años lo digo en todas mis canciones es mentira llegar a la cámara esto lo hice el 4 de enero del 2012 de ese tiempo de youtube de la play que me quiero dejar dicho ese es un código que me pertenece ese es mi distintivo yo no quiero que lleguemos a los tribunales yo tengo aquí todas las pruebas donde ustedes van a perder por todos los lados así que solucionemos esto por aquí no quiero buscar sonidos y nada de eso quiero que mejor esto se haga en paz y sigamos más para adelante y colaboremos y todo bacán bueno mi gente este nuevo talento dice que el código en mentira le pertenece y que rochi rd tiene que comunicarse con él antes de utilizar este código para llegar a un acuerdo que opinan ustedes de esta situación déjelo en los comentarios y continuamos recientemente se hizo viral una fotografía que publicó la novia de tekachi esta que se encuentra en república dominicana y colocó en esa fotografía que estaba soltera a lo que esto se hizo viral y mi gente pues resulta que el alfa el jefe publica en su historia de instagram una historia que esta publicó aparentemente en un resort o en una villa escuchando la canción caso bugatti del al alfa a lo que el alfa aparentemente burlándose de tekachi pues lo publica en su historia de instagram veamos como vieron el alfa pues publica en su historia la publicación de la novia de tekachi escuchando su canción caso bugatti a lo que luego de eso pues tekachi reacciona y publica que él también está en república dominicana vacacionando y se burla de todo y este pues se encuentra con su novia disfrutando en república dominicana como ven en pantalla tekachi sube a su historia de instagram su ubicación en república dominicana con su novia en una piscina tekachi se encuentra en república dominicana y este pues lo hace sentir a lo que el alfa pues se burló de él ya que la novia de tekachi pues aparentemente es fanática del alfa recientemente la perversa decide poner en su puesto a yalin la más viral y esta lo hace en plena fiesta en vivo delante de todos veamos no me interesa me entiendes puedes y 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